Bienvenidos a hoy a un nuevo directo y vamos a comenzar aquí en Twitch Otra vez tío me ha pasado que no he puesto el gameplay Bueno, hoy vamos a comenzar aquí en Twitch El modo carrera Con el Chelsea Ese modo carrera que lleváis esperando Llevabais esperando que lo anunciase Mucho tiempo, pero bueno Ya lo anunció en su momento Y ya estamos aquí con el Chelsea Vamos a comenzar el modo carrera con el Chelsea Me apetecía mucho evidentemente Con el Super Chelsea El proyecto este De Chelsea, ¿no? Que ha invertido, ¿cuánto ha sido al final? 200, 300 millones ha invertido este verano Con Havertz, con Ziyech, con Timo Werner Con Ben Chilwell Te hago silba a coste cero, pero pagándole seguramente una buena prima Vamos a tener un modo carrera yo creo muy interesante Con Chelsea Que aspira a competir la Premier League Con Liverpool y Manchester City Y aspira, pues En Champions, no sé a qué aspira Unos cuartos, unas semifinales A competir en Champions, ¿no? A intentar llegar a las eliminatorias Y ahí, pues ya dependerá también un poco de los rivales que vaya encontrando De momento este es el once Con Kepa en portería Azpilicueta Thiago Silva Rudiger Ben Chilwell Kanté Jorginho En el centro de campo Línea de tres media puntas Con Hakim Fijets Kai Havertz Y Christian Pulisic Y arriba Timo Werner Esto es el momento Lo que tenemos Como suplentes Edward Mendy Reciente fichaje de Chelsea Para sustituir a Kepa Pero claro Es que en el juego Pues ahora mismo La situación es bastante clara Kepa tiene 82 Tiene 86 de potencial Bueno, que patendrá los problemas que tenga La vida real Pero esto es un juego Y aquí en el juego Debería funcionar bien Y no debería tener problemas Defensa James Christensen Zuma Y Marcos Alonso Mateo Kovacic Con Dani Dreamwater Línea de tres Con Hudson Odoi Creo que es Billy Gilmour Y Mason Mount Y arriba Tamey Abram Y después el tema El tema Zijets Cambiarlo de posición Jugar cuatro de tres con extremos Hay que verlo Vale, hay que verlo Que este si es Emerson Palmieri Que no lo he puesto a transferible Porque he puesto a transferible A Marcos Alonso La idea es sacar a Marcos Alonso Del equipo Con 29 años Ya no va a progresar más Y Emerson tiene 82 de potencial Que no está ni tan mal Así que si vendo a Marcos Alonso Nos quedaremos con Emerson De lateral suplente Transferibles Tengo a Marcos Alonso Y a Dani Dreamwater De lo que son los suplentes Que os he enseñado Tenemos a Fikai Otomori Este es jugador Para cederlo Y el jugador que yo decía Que no sé si voy a renovar Es Thiago Silva Thiago Silva tiene 35 años ¿Debería renovar a Thiago Silva? De momento no voy a renovar a Thiago Silva Vamos a ver Cómo se desarrolla la temporada Qué evolución tiene Thiago Silva Porque si Thiago Silva De repente Pierde 3 puntos de media Pues igual no me interesa renovarlo ¿Cuánto tardaría En convertirse en extremo derecho? Porque eso nos haría la posibilidad De pasar de 4-2-3-1 Al 4-3-3 21 semanas no son muchas Y subiría su pierna mala Para el mes De diciembre Ya tendríamos a un Hakim Fijic Adaptado completamente A la posición de extremo derecho A ver Objetivos Ficha al menos Dos jugadores Con menos de 20 años Que tengan un potencial Más alto que la valoración Media De dos jugadores Que jueguen en su misma posición Este es un objetivo Que tenemos en Madrid también Y que conocemos ya de sobra Consigue una racha De 10 partidos sin perder En casa esta temporada Lo intentaremos Lo intentaremos Ficha dos jugadores De una nacionalidad Diferente a la del club La internacionalización De la Premier League ¿No? Hay que fichar dos jugadores Que no son ingleses No es difícil Tampoco hay mucho mercado inglés Así que no es Un objetivo demasiado difícil Mantén el incremento Del salario de los jugadores Por debajo del 15% Hay que decir Que con las renovaciones Que he hecho ahora Hemos bajado el sueldo Los jugadores ahora Están cobrando menos De lo que estaban cobrando Al empezar Así que esto Ya lo hemos ido avanzando Un poco Y hay que mantenerlo Por debajo del 15% Esto va a depender De las salidas Y de las llegadas Que tengamos Lo intentaré Pero no prometo nada En éxito nacional Clasificate Para la UEFA Champions League No se les ha ido a la cabeza No nos han puesto Objetivo de ganar la Premier No es nuestro objetivo Ganar la Premier En esta primera temporada ¿Vale? Más adelante veremos Pero ahora mismo No es el objetivo Y en FA Cup Ganar la Copa Ya las Copas Ya sabéis como son Las Copas son Un partido único Puede liarse Pero bueno La Copa Venga Intentaremos Intentaremos ganar la FA Cup En Carabao Cab Ya sabéis que no No ponen objetivo Pero bueno Si nos tuviesen Que poner un objetivo Sería ganarla también Os lo aseguro Y en Champions El objetivo es llegar a semifinales No No vale No Seamos realistas El objetivo no es llegar a semifinales El objetivo es pasar la fase de grupos Una vez pasemos la fase de grupos Habrá que ir viendo los rivales Que nos tocan en la Champions Porque si nos toca Un Bayern de Múnich En octavos de final Pues puede ser que nos elimine Entonces El objetivo es pasar de fase de grupos Una vez hayamos pasado Yo creo que podemos llegar a cuartos Yo creo que podemos llegar a cuartos Llegar a más de cuartos Me parecería un éxito Llegar a semifinales Me parecería un éxito Bueno Ganar a la Champions Ya ni hablemos Pero llegar a semifinales Me parecería un éxito Rotundo Y caer en octavos Pues dependiendo del rival Podría ser Una buena temporada en Champions Dependiendo del rival Y de como sean los partidos Esto de momento sería El 4-3-3 Si queremos mantener Mi 4-3-6 contención Y me estoy recomendando porteros Así que vamos a buscar porteros Vamos a ver lo que cuestan Esos porteros Importante Porque no tenemos mucho dinero No son malos potenciales Pero yo creo que necesitamos Un central de nivel Que acompañe a Thiago Silva Entonces ahora mismo Yo creo que las dos prioridades Son esas Un central que acompañe A Thiago Silva Teniendo en cuenta Que también Thiago Silva Nos va a durar Un año Dos como mucho Y un portero Renuevan todos para diciembre Así que gratis Ya no se puede fichar Casi nada este año Ojo a eso Voy a publicar Vais a tener público en el canal En directo de ayer En directo de ayer De Madrid Porque os he preguntado En una publicación Y queréis que suba Los directos completos Pues bueno Vais a tener el directo completo Del Madrid Lo he hecho porque Ayer me preguntasteis Oye 12 minutos solo Del directo A ver Yo estoy aquí Tres horas en directo Y si queréis tener Contenido diario Si yo ahora Mi contenido Lo voy a hacer en Twitch En directo Y vosotros Y vosotros queréis tener Contenido diario O lo hago O lo hago así O saco Tres vídeos De un directo O ya me dirás tú Cómo voy a sacar yo Contenido diario Es que no puedo sacar Contenido diario Si no lo hago así Porque yo ayer estuve Pues entre dos y tres horas Para editar el directo Para que el directo Se quedase en Yo ayer estuve entre dos y tres horas Para editar el directo Del Barça Del otro día Y el vídeo Se quedó en treinta y pico minutos Yo no puedo dedicar Tres horas de directo Y otras tres horas de edición Para tener un vídeo Que subiros al canal de Youtube Porque entonces Es que no No me salen las cuentas No me salen las cuentas Vale No tengo No puedo Entonces Tengo que sacar Dos o tres vídeos De cada directo Aunque sean vídeos más cortos Pero es que No puedo hacerlo de otra forma Porque si no No podéis tener contenido Diario en Youtube Al menos en momento Solución de momento Os voy a subir los directos íntegros Y después Os subiré Los vídeos editados Y ya está Tendréis esas dos opciones Hoy a las siete Tenéis El directo Completo de ayer Del modo carrera en Madrid Tal cual Mañana Tendréis Un vídeo editado De ese directo Y habrá Otros dos vídeos más De ese directo Os subiré un directo Y de ese directo Tres vídeos editados Y así es como Vamos a funcionar Porque si no No hay otra forma En la que yo vaya Haciendo directos Y vosotros tengáis Contenido diario Yo no tengo un editor Yo no puedo Coger y decirle a uno Oye toma Tres horas de directo Míratelas Me haces un resumen Y te subo un vídeo No puedo hacer eso Porque yo no trabajo De esto Es que yo no trabajo De youtube Ni de twitch Ni de nada Entonces Yo no puedo decirle Yo no puedo contratar Un editor Para que me prepare Vídeos Resúmenes De los directos No puedo hacerlo No me lo puedo permitir Porque no es mi trabajo Este Yo no puedo dedicar Tres horas A hacer un directo Y después otras tres horas A editar ese directo Para sacar un vídeo No 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 puedo hacerlo Porque es imposible Porque entonces No tendríais contenido diario En youtube Es imposible Y de hecho Lo he podido hacer ahora Porque estábamos En fin de semana Porque estábamos En fin de semana No he tenido nada que hacer Y Y he tenido tiempo Para poder editar eso Pero Ojo a eso Así que simulación rápida Jugamos en el Libertadores de América Es un estadio eso Supongo que si Con Carlos Tevez En la delantera de Boca Simulación rápida De nuestro primer partido 2 a 1 Vamos a ganar con gol De George Ginho Y de Timo Werner En el minuto 1 Y de Carlos Tevez En el minuto 2 Increíble Es que los jugadores Están bajos de soltura Porque Lo de los entrenamientos Si no los hacemos En rango alto Veis que suben menos soltura Pero bueno Ya los haré yo Fuera de cámara Para perder menos tiempo Vamos contra el Athletic Club Que está teniendo bastantes problemas En este inicio de temporada Y que se lleva un 0-2 Ahí está 62 de posesión 6 tiros 6 oportunidades Amarcado que hay También lo ha hecho Timo Werner Perfecto El Leicester Se quiere llevar a Marcos Alonso Y por mi perfecto 35 millones Que entrarían en caja Muy frescos Fresquísimos Sé que tal vez de temprano Buscarás un lateral derecho De repuesto Pero creo que yo puedo Ocupar ese hueco Si me das una oportunidad Se acaba de bugear el juego Me está diciendo James Que buscará un lateral derecho De repuesto No No El que se ha ido Es Marcos Alonso Lateral izquierdo El lateral derecho Es Azpilicueta No se ha ido No entiendo Se ha trañado Tío ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!